Van levantando Morales, tiraron centro, presionando palo entre Tizón, en el palo, Villar, Tizón, gol, 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 y gol, y gol, y gol, y gol, de Cerro Largo, Cristian Tizón, el volante izquierdo entró por aquel costado tocando bocina, un cabezazo del mismo que rebotó en el horizontal, Conde no llegó nunca, y al rebote entró Tizón, para tirarla sobre la última zona de Arubio, a los 25 minutos, Tizón puso la primera alegría en el estadio. En la primera llegada, la primera vez prácticamente, que Cerro Largo pisa el área, bueno, fue una corazonada por izquierda de Cristian Tizón, en la primera, ¿no? Era realmente un tremendo cabezazo allí que dio de lleno en el ángulo superior derecho del guardameta Conde, después le queda la pelota nuevamente para que Tizón, de pierda zurda, definiera, con prácticamente todo el arco a disposición, y pone el 1-0, que ojalá sea la tranquilidad para un equipo local que no estaba, reitero, pisando el área del equipo de Danubio. 1-0, Tizón, cuando no.